Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Condecirte amor que esta vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo y nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona A ellos tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Agradezco que tú estás conmigo Te doy gracias por cada momento Y vivir cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor, meterme hacia tu lado Solo quiero agradecerte, amor, todo lo que he pensado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario A mucho lugar del dolor no he sido validario Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra tiene Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí El alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber si es el turno Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno Abrázame muy fuerte, amor